Este es el video que nos tiene en todas nuestras redes sociales Mejor lo quiero mostrar Pagos sobre sueños, innecesarios y rutos Misionero iluso, estás en una cotidiana Y como pojas y paga en el grito Nueva imaginario, sobre historias de concreto Vengo en el mar, las cosas se sacan Clavado en momentos de semáticas gastadas Y cual si fuera una novela Me esculpé sobre el cielo Vengo en el santo pecho, mis huellas sobre el invierno Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida No más que nada vuelvo como una sombra borrosa No más que soy la misma puta que ha negado tus ojos Se cante de tiempo para tocar en el grito ¡Bravo! Bienvenidos a Artes 9, el festival del quinto sol muy sui generis La leyenda viviente Jevin Opal La maestría, la presencia de Azelica Blu Y mi hermano del alma Gabo Villegas aquí ya Y todo el relajo que tenemos ahí siempre en Artes 9 Recuerden que estamos en marzo todavía Vayan a la tienda de los Pecolotes por su revista Valores Con el artículo sobre la economía creativa de un servidor Y bueno, tenemos aquí, pues, ¿qué más? O sea, tenemos una presencia Gabo ahorita nos va a platicar un poco de este calendario De los tonales, el marco de todo esto Que tiene que ver con el misticismo Pero pues, ¿qué más mística tenemos? Si no más ni menos que esta leyenda viviente Jevin Opal, ¿no? Así es Azelica, o sea, nos has traído Nos has extasiado Qué bárbaro, o sea, platícanos Preséntanos estas leyendas Porque ni yo podría O sea, me conmuevo tanto Además, compadres en común Con mi compadre Heavy Metal Eric Casas Mucho gusto No, pues yo contentísima La verdad es que bien contenta De poder tener a una banda Pues, ya con toda una historia Con muchísimas generaciones Ya que han crecido con ustedes Con esta música Y bueno, yo la verdad Admirándolos muchísimo Al maestro Juan Salcedo La verdad es que siempre Lo admiré Desde que yo era una niña Y desde que escuchaba Esa música Yo también No, no, no Todos Seamos niños Todos los aquí presentes Y la verdad es que Súper contentísima De poderlos tener aquí De que nos puedan platicar Un poquito así Como súper rapidísimo Así La historia De No la historia Sino así De dónde surge Como tal Pero además del maestro ¿Quién más nos acompaña hoy? Porque tenemos estos Extraordinarios músicos De la nueva generación Por favor, chicos Preséntense Trini Romero Acá Bueno, hoy la guitarra Exacto Pero la voz ¿No? Nick Hernández Amiguitos Guitarista Eso Trinidad ¿Qué? Trinidad de este pesado Ah, ya es Trinidad y pesado Número En privado Va a ser número 7 Saludos a Axel En los controles Saludos a David Allá en las redes sociales Y a Rika Inés Adelante, Celica Pues así Rapidísimo Y en cuestión de rápido En cuestión de rápido No, no Vámonos Hace 33 años 33 años ya De Heavy No Pal Así es Muchísimos discos Muchísimas presentaciones Gente que ha estado Con la banda Muchos que pudiéramos Mencionar Pero sería Tiempo Ya no sería rápido Pero sí 33 años Que se están cumpliendo Este año Y lo estamos festejando Con una producción Nueva Ajá Una nueva Manera De hacer discos O de hacer producciones Que ahora Lo llamamos 3 por 33 años Durante No se me adelante Porque de eso Quiero que hablemos hoy De este nuevo concepto No, no, no Está bien que dijimos No, no Era el nada El Big Bunny Ya me parezco Aquí Entonces rápido Nació y corrió Es que este concepto Que trae de 3 por 3 Quiero que lo platiquemos Más adelante Muy bien Pero, o sea Treinta y tantos años Tres décadas de trayectoria Todo lo que han vivido Lo que han corrido O sea Hablar de esta banda Necesitaríamos Tres años No tres horas Tres años Para hablar De todo lo que ha hecho la banda Muy específicamente Muy específicamente Inicia Inicia Este Heavy Nopal De cierto modo Grabando El segundo disco De las composiciones De nuestro querido Y adorado Rodrigo Rodrigo De verdad Porque lo conocimos Porque fuimos amigos De él Porque Mireia Escalante Que era Es mamá Fue mamá De Amandititita La Lena Nos pidió Que las grabáramos Para poder contribuir Un poco Ayudar a mantener A la niña Y todo esto Porque quedaron Ahí en el desamparo Un poco después De lo del timbre Y todo esto Pero Fue por eso Que las hicimos Porque éramos amigos Por eso Hubo ahí un entendimiento Rodrigo Levario Buscó la manera De hacerlas Más ligeras Menos Como las hacer Sí Más digeribles Porque si estaban Así es Muy, muy, muy Entonces la forma En que Rodrigo Levario Las fusiona Por decirlo así Fue más fácil De digerir Del público De toda la gente Fue más fácil Que la gente Las digeriera Son canciones Muy pesadas Con temas Muy ácidos Muy duros Así es Muy difíciles De que De que lo entiendas A la primera Entonces ya Con la forma En que las grabamos Con Rodrigo Levario Con Jeven Entonces Pues pegó Prendió Pegó durísimo Y la primera producción Fue con Dama Con Dama Exactamente Ahora Quiero saber Si es real Esto de que Jeven Nopal Surgió Cuando Les preguntaron Qué género Qué cosas Y Rodrigo Dijo Así es Jeven Nopal Así es Y de ahí Surgió Rodrigo González En una ocasión Ahí en el bar Ahí donde tocábamos En Wendy's Pub Allá en Insurgentes Donde era El cine Insurgentes Exactamente Donde daba La pantalla Atrás estaba El escenario Imagínate Entonces un día Él dijo Estaba el heavy metal Entrando A su apogeo Porque ya Había estado Le chepe Le chepe Le pop Se prendió Se prendió Fue algo Y después En un programa De televisión Ya lo mencionamos Cuando Botellita de Jerez Estaba con el Guacarrog Y cada grupo Estaba Haciendo algo Aportando algo Y se fue El heavy metal Pero Todavía De ahí A adoptar El nombre Como vanga Heavy metal Pasó un tiempo Tarra un tiempo No había una aceptación Al 100% Por parte De los primeros elementos Pero se dio Y se logró Y mira 33 años 33 años Gabriel Justo a eso iba El nombre Heavy nopal Me viene muy relacionado A la corriente Que también estaba manejando Botellita de Jerez Esas Maneras de nombrar Cierto tipo de música Guacarrog Heavy nopal Como identificación De nuestro país Para un tipo de música O sea Realmente no era Como un heavy metal Tan Natural Como el que traían Los extranjeros Pero nosotros O bueno Más bien Ustedes mexicanos Hicieron su estilo De música Con esas influencias Supongo Claro Fíjate que Es algo curioso Pero Había un compromiso De las bandas De ese tiempo Por No solo aportar Cancioncitas Sino todo un movimiento Todo un Un algo Precisamente Ponerle un poco Como este Más sabor A lo que estabas haciendo ¿No? Guacarrog Entre Huaca Guacamole Rock Y Heavy nopal Satirizando Al heavy metal Pero como dices tú Con la identidad Mexicana Dando la identidad Mexicana Al movimiento De rock Que estaba resurgiendo Un poco antes Había estado La caída Yo lo llamo así No sé De El rock and roll Que había Primeramente El de los cobereros De los hitops De los seis Claro Además de los Rock and roll Cover Rock and roll Como le decían Rock and roll Si van los empresarios De aquí Estados Unidos Se traían las cintas Con el compromiso De los de allá Oye Johnny Lauriel Grabate este cover Angélica María Y ese era el rock and roll Que se mantuvo Durante algunos años Después viene El de las grandes bandas Que fue Náhuatl Fue Pizalob Lo Barney Medusa Muchos de ellos Que también mantuvieron El rock and roll Energético Y más bien Ya eran Las bandas Las grandes bandas Musicales Aparte que se atrevía O sea Se atrevieron a decir Va Esto es lo nuestro Y esto es lo que vamos a mostrar Ya no más covers Pero fíjate Que te voy a decir Una cosa Que pasó ahí Con estas grandes bandas Y grandes musicotes Que lo hacían en inglés Lo hacían en inglés O sea Seguíamos Dependiendo Del idioma Nada más Imaginando Las letras Se oye bonito Pero que dirá Y nuestra generación Rompe con eso Nuestra generación Tuvo más el atrevimiento A Textex A Aragán A Irán Rol Toda esa generación que surge a mediados de los ochentas en la voz de que todo, hacer en español realmente rock propio nuestro o de uno y en español, aunque nosotros una parte fue de Rock Drigo tenemos veintitantos discos solo tres son de Rock Drigo, todo lo demás es nuestro, o sea, hay mucho material esto que tocamos, bueno, que vamos a tocar es nuestro totalmente pero hacerlo en español era un gran reto porque puse rock and roller en inglés y se hacía en inglés, se cantaba en inglés chispas, de repente ya lo había hecho Alejandro Lora con el trigo por eso tuvo el auge que tuvo con el de la banda de ahí tuvieron el raro paso porque hoy en español entonces ya toda la banda pudo entender que decíamos por eso es que este rock se vuelve fuerte y se vuelve sólido porque la letra en español pues cambió, cambió todo y ya no era cien por ciento cover aunque la compañía disquera siempre te exigía covers nosotros tratábamos también de hacerlo original no pegarnos cien por ciento era motivo de discusión entre los grupos entre los músicos de un grupo y lo llegaban entre varios que oye, este, esta esta es nuestra oye, pero la compañía pidió un cover de la tropa loca o de grupos acá chispas estabas en esa discusión los locos del ring lo que pasa es que aparte también era como como me atrevo realmente a aventar a una banda al rock con lo original o sea, pegará porque al final al final salía las disqueras estaban en esto de pues le vamos a invertir pues tiene que pegar algo tiene que pegar pero no te creas y no se animaban a decir ahora le va todo para ellos pues por este miedo no te creas que decían vamos a invertir no, no te sometían a un juicio enorme enorme todavía hacían las disqueras yo no voy a invertir en radio ni en televisión o sea, nunca quisieron hacerlo no, de hecho no no eran en el mainstream que tenían que salir del agujero así mira sí, porque ahora estamos hablando de que en los 70 80 era la balada sí y después si vino el rock en tu idioma pero una cosa muy mainstream que venía de Europa prefabricado muy prefabricado y lo de ustedes siempre fue underground en hoyos funky oye y esa parte era el carrito primero luchar contra ese estereotipo primero en las casas ¿no? ustedes son sinónimo de consumo de drogas de sexo etcétera etcétera y luego los estigmas pero también por eso como dices es el estigma de las disqueras es el estigma de las casas luchar contra eso y aparte el abrirse paso en esos en esos pequeños espacios durísimos nínfimos que les habría ahí por ejemplo también está el Simón Simonazo los cómics sí cómo no fue una buena ayuda también el buen Simón Simonazo pero fíjate que no habría así como dices tú era un pequeñísimo un agujero de aguja por donde teníamos que pasar con toda la idea que traíamos con toda la la energía las ganas y teníamos a los medios en contra porque teníamos un señor Raúl Velasco que odiaba al rock and roll mexicano nuestro déspota el señor atacando totalmente teníamos a la música disco que todos los bares todos se convertieron en música disco entonces lo nuestro nuestro género era el más el último de la fila y finalmente inconveniente porque este género hablaba de la realidad gritaba por favor volteanos a ver porque niños están muriendo esa fue la clave por robarse un pan los 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 esa fue la clave para que entrara entonces de cierto modo la gente viviendo su realidad conocía y se enamoraba del rock aparte bueno el ritmo el papá que viene fortaleciendo esta parte del blues el sonido que viene de aquí adentro y posteriormente pudiendo dibujar la realidad de nuestro país ya no no en inglés porque en inglés era lo bonito ¿no? y era también la realidad de allá pero de allá de allá exacto ese era el gran reto romper con todo eso y adaptar a ser realmente el rock mexicano así es y tenías en contra que venían enanitos verdes que venían argentinos chilenos españoles pum con toda la fuerza de las televisoras y de la radio y nosotros abajo toreando nada más esperándolo si siempre yo me acuerdo mucho de esa época bueno un poco siempre me gustó el rock and roll a mi mamá también pero si era como muy censurable el rock en español bueno básicamente el rock mexicano o sea como que el rock mexicano lo sentían como como lo peorcito de la música de hecho hay gente que sigue diciendo que el rock urbano no son músicos y dices pues lo que pasa es que hay de todo fíjate este rock aunque es callejero y podría ser carente también hay gente muy inteligente músicos muy buenos y gente que compone muy bien desafortunadamente en este género musical le siguen lloviendo todas las piedras le siguen cayendo todas las estigmas volver chicos pues que les parece si le mostramos a toda la gente que ve este programa que el rock mexicano sigue aquí y que no somos urbanos que somos rock mexicano que somos parte pero pero que somos rock de calidad y que hay calidad exactamente y que hay propuestas buenas y bueno que Heavy Nopal sigue presente y seguirá presente durante muchos años más nos vamos con una rola bueno vamos en esta versión acústica porque fue como nos invitaron el hostal esta es una canción ¿no? 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 hostal y luego nos platican un poquito que con la de hostal porque por ahí yo 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 escuché de una leyenda extraña por ahí y ahí subió el hostal a ver si esta canción de lo más nuevo ahorita les contamos la historia escuchen la letra y ahorita debatimos la música nos llevó de nuevo a ese lugar y el destino nos puso en un viaje que el hostal todo marchaba normal la chica que nos atendió dijo en el tercer piso está su habitación la terraza nos mostró la vista era genial acariciamos el cielo se respiraba se respiraba inmensa nos comenzó a platicar ella no era de ahí ella llegó de Croacia y no buscando el amor y ella no era de ahí venía de otro país ella llegó a esta tierra creí no encontrar el amor y ella no era de ahí venía de otro país su piel blanca transparente nos lo podía decir y yo no es de ahí y yo no tenía y yo no sé y yo no Dylan me iba a decir que soy un hombre Cuando llamó la atención, no había nadie en el lobby Y un alma estaba ahí La llave se olvidó, dentro de la habitación No había quien avisarle, y quien me quiera ayudar Un par de horas ahí, no pudimos ni dormir Ya caminando en el poder, no se enteramos al fin Y en un periódico viejo, se publicó una versión Hablar de una extranjera, que ahí la vida perdió Y ella no era de ahí Y esa cantica llegó Y hace ya mucho tiempo Su novio la asesinó Y hace ya mucho tiempo Su novio la asesinó Bravo, bravo Yo quería agradecer a Celica Jevinopal Estábamos ya bien cansados hoy Un ardua jornada de lunes Pero sin duda alguna nos inyecta mucha energía Ya nos hicieron para eso A ver, esto es la que nos iba a platicar Así es la leyenda de los talos Oye, sí, es real Digo, así, este, Hotel California se queda tonto A ver, es una versión Sí, es real Sí, sí, de verdad Pero a ustedes les tocó Sí, sí, nos tocó Pero fue fantástico Mira, Zacatecas es la cuarta vez que vamos Y siempre nos esperaban donde mismo En Guadalupe En el mismo hotel Esta vez nos llevaron a otro lugar Ahí por la bufa, se llama, ¿no? Ajá, sí, por la bufa Ahí cerquita Y llegamos, no, no, no vamos con el lugar O sea, no había fachada No, más bien cerca de la bufa Sí, era en la bufa Porque, este, no había O sea, llegamos a donde nos marcó el mapa El Waze El Waze No, pues no Ya nos asomamos Adentro, dice, en un pizarrón de esos así Pintado con plumón Hostal las margaritas Ya, llegamos y sale una chica así blanca Muy blanca, blanca, blanca Este, con su melena negra, negra Errapado los dados Con toda la actitud, ¿no? Chiquita Este, oye Disculpa, aquí, este, sí, este Sí, aquí es Somos que vino a Palacio Acá en el tercer piso está su habitación Y allá les dio las llaves Nos llevó, nos subió Aquí está la llave Y, este, y ya después dice Arriba Dice, arriba está, este, la terraza Y hay una cocineta, este, común para todos Y ahí pueden meterse Para todos Y la vista estaba increíble Se veía El teleférico, ¿no? Se veía el teleférico Y toda la ciudad Y toda la ciudad Y la iglesia chulada Pero no sintieron nada Energía Así de ajá Y eso rarito Sí, como Mira, fíjate, este Porque ya tenía su Su tiple de las De las chicas Ajá, tenía el acento De Zacatecas Pero sabía hablar alemán Para un poco de francés Sí, porque Nick le pregunta Oye, este Ay, hablas, hablas bonito Tienes bonito tipo Dice, no, no Pero yo no soy de aquí Dice, no Yo vengo de Croacia Digo, qué padre Y para eso también Buscando a su novio Ajá, tenía como Una marca aquí Traía una cicatriz Bien gigante De acá atrás hasta acá O sea, allá se veía, ¿no? Sí Y yo le dije Oye, qué padre O sea, veniste Buscando la moto Dice, no Porque ese güey Me golpeaba, dice Y no, pero No, y lo dejé Oye, hablando Y ahí todos Y de repente Llegó otro chavo Ah, sí, sí Que era su novio Pero enojado O sea, enojado Y dudas Nos dejó Y todavía Vimos un rato el lugar Bajamos a A buscar Que comer Regresamos Ajá Regresamos Ya no estaba esta chenca Ya no estaba ella Estaba otra señora Ah, pero Pero, bueno Él y Armandito La vio Juanito y yo Yo y Mike No la vimos Había otra señora En el lobby Pero desde su vestimiento No, la chica esta Ya no estaba Ajá Ajá No, no Y este No había nadie No La puerta estaba cerrada Pero había un lugar Donde dejaron la llave Colgada Sí Pero una Ajá Dejaron la llave Abrimos En el estacionamiento Metimos el coche Pero nadie 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 Y el lugar Y el lugar Era nuevo Se ve que Lo acaban de construir Pero ocuparon Material O sea, puertas Muy, muy antiguas O sea, muchas cosas Muy, muy antiguas Toda la decoración Eran cosas Pero el empresario Los llevó ahí Ajá, no No, no Lleguen ahí Él ni se paró ahí Nada más les dijo Ustedes llegan ahí Y ahí es todito Para que no para Y todo lo que se encuentre En el Ajá No, no No, no No, no Tantos furios Una cosa que a mí Me pegó así Pero muy loco Y porque a mí Nos ha pasado Que estábamos Tratando de abrir la puerta Porque se quedó La llave adentro Ya no estás de acuerdo Ya no estás de acuerdo Pláticamente Así sí se dio Había una cámara Había una cámara Aquí Y yo sentía Que los de la cámara Que nos estaban viendo Que nos estaban Bueno, para eso Salimos a comer Regresamos Y este Nos descansamos un rato Yo dormí un rato Y me desperté Ya Me meto a bañar No hay agua Había dos baños comunes Para las habitaciones Ah, están todos Sí Me metí No, no había agua Y se habían bañado todos Y yo Oye, hermanito Hazme paro De la armónica Baja, ¿no? El marrudo de todo Estamos en el tercer piso No había nadie En el hostal O sea, nos dijo la chica Están nada más ustedes Baja, Armandito El segundo piso Estaba todo apagado Y sale una señora En toalla Oye, Javi No sabe por qué no hay agua Y así de Pues no que no había agua Pero también nada más en el avión Solo en el avión Solo en el avión Y dice Pues ya fui a preguntar No hay nadie Y ya Bajé yo después Y estaba todo solo O sea, no había nadie Nadie Nunca hubo nadie Santo Señor Total ya Subí, me cambié Y nos fuimos a tocar Regresamos Regresamos como las Ah, para eso Le dieron el número Clave de un De un candado La llave Para poder abrir Regresamos Pues no No había nadie Y yo empecé Yo empecé a buscar Dije Porque la llave Se nos olvidó adentro Dije Pues deben de tener Un duplicado O algo Se bajó hasta donde Despachan las llaves No había nada No había ni libro De registro No había nada Nada, nada Y yo anduve viendo Y me metí hasta Al fondo había dos cuartos Y había puras cosas viejas Ahí Todas empolvadas Arrumadas Ay chicos Gracias a Dios Que regreso Sí Cuando salimos Pensamos eso Sí Los vecinos Que habían del hotel Se nos quedaban viendo Así como ¿Por qué están en ese lugar? Así Y nos decían Y o sea Buscábamos O sea No había nada Y yo vi a Juan Bien nervioso De que Porque estábamos Forzando la puerta Queriendo abrirla No Y Juan Nos están viendo ¿Quién nos va a ver? Si no hay nadie Estaba así Y solo había un huequito Donde cabía alguien Muy delgado No les quiero decir ¿Quién fue el güey? Un espacio Como el de allá arriba Como el de allá arriba Exactamente Oigan Fíjense que Otra cosa Incluso Lo comentamos Con Juan Y con toda la banda De repente La gente también Hablando de estos estigmas Decíamos Juan La gente piensa Que ustedes Son toda Pura fiesta Y rock and roll Y puro De mis amigos Mezcal galope Pero no Para nada Ustedes son súper tranquilos Súper relajados ¿Cómo se crean Estos estereotipos ¿No? De repente Así es Gabriel Fíjate que Aprovechando Él nos trajo Este calendario Que es un calendario Perpetuo Rápidamente Me gustaría que nos Platicaras rápido Cómo funciona esto Y qué son los tonales Bueno mira Este calendario Perpetuo se desarrolló En base a un curso De tonales El tonal Es la energía Con la que nacemos Según nuestros Antiguos mexicas Que es muy mexicano De acuerdo a la fecha En que nosotros Nacemos Tenemos una energía Con la cual Venimos impregnados Y esa la tenemos De por vida Esto nos ayuda mucho A sobrellevar Nuestra vida Mejor Y por supuesto Vienen las características De cada quien Para eso se tiene Que estudiar así Es un curso Muy largo Pero muy interesante Esto Básicamente Es la cuenta Del tiempo mexica No es como Un calendario Como tal No Se le llama Tonal machu Es la energía De los tonales O la energía Que traemos Cada quien Este cómo funciona Bueno de un lado Tenemos la cuenta Del tiempo mexica Que van siendo Los días Son 20 días Se van tomando Como meses Ahí son Veintenas Numerales Y los años Y del otro lado Tenemos lo que es El calendario Gregoriano Que es el que Normalmente utilizamos O todo mundo Conoce En base a Alguien que lo creó El papá Gregorio Y de acuerdo a eso Pues ya Así es Yo quiero comprometer A Gabriel A Celica A que dentro de un mes Vengan Aquí y hagamos Me parece Te lo traes Acá El copalero Y todo Para que le hagas Toda la ceremonia Y toda la ceremonia David Mendoza En la producción Bueno Me parece Perfecto Chicos Es un honor Estas anécdotas Tan maravillas Que nos cuentan Juan Platícanos de este proyecto Ya para ir cerrando Precisamente de 3x3 Pues lo que pasa Es que le comenté Yo a Celica Un poco Que ya hoy No se hace un disco Como antes 6, 12 Canciones 10 canciones Y dura un año Año y medio Exactamente Lo acabas de decir Ya no es Ya Hoy todo es rápido Ya no hay tanto tiempo Para asimilar Una producción Así la gente Los nuevos chavos Ya no se clavan Oyendo Toda una producción 1, 2, 3 temas Y vámonos Como que sigue Cambian Y cambian Y se está viviendo Muy rápido todo Más aparte Todo está volcado A las plataformas Tienes que ver La manera Tanta oferta De impactar rápido Si tú metes 10 canciones A una plataforma Tú mismo Te metes Sí, te metes El pie Entonces 3, 2, 3 temas Pum, pum, pum Y estar bombardeando Con ellos Y nos da chance De que cada 3 meses Vamos a estar sacando 3 temas Nuevos Nuevos Diferentes Nuevos Festejando los 33 años De heavy no Para el 3 Por 33 años Además el 3 y el 33 Son más Los números Tiene todo que ver Hablando de cabalística Exactamente Son unos mágicos Entonces nos está funcionando Mucha gente Le ha parecido bien La idea de 3 por 33 No aventar Toda la carne Al asado Sino Poco a poco Y está funcionando Porque sí funciona A Célica Me gustaría tu última reflexión Comentario Pregunta Pues nada Más que nada Agradecerles Agradecerles A Heavy Nopal Por seguir Por continuar Por resistir Porque al final del día Este mundo del rock Es de resistencia Es de muchísimo trabajo De muchísimo amor No me van a dejar mentir Habrá momentos buenos Momentos malos Momentos tropezados Pero al final El amor Y la pasión Que le han tenido A este mundo Ha sido lo que Ha permitido Y nos ha regalado Tantos buenos momentos Con tanta música El hecho de habernos regalado Todas las composiciones De nuestro maestro Que en paz descanse De Rodrigo La verdad es que También No se tendrían Si Y si Heavy Nopal No hubiera En su momento Dama Y después Como Heavy Nopal Esta fusión Este Entonces bueno Pues agradecerles Y allá A toda la La gente Que nos Que nos mira Bueno Que le abran El oído Y que abran Sus expectativas Artísticas Musicales Y que bueno Busquen más Y conozcan más Sobre esta banda Exactamente Y por todo lo que Se está haciendo Dentro de las artes De la música Del rock Y pues de todas Las expresiones Que hay Y bueno Ahora sí que Con el apoyo De ustedes Podemos seguir Adelante Trabajando Y te agradecemos Infinitamente Que siempre nos traigas A estas bandas Legendarias Mes, mes y medio Tendremos una nueva Banda legendaria Porque ya está El compromiso Con Gabo Pero maestro Juan Maestro Por favor Una bola más Para despedirnos Y amigos Como siempre Nos vamos a despedir Con ellos Agradezco a Axel Nuevamente Y a David Que siempre nos apoyan Y yo soy José Miguel Álvaro Martina Heavy Nopal Por favor Yeah Gracias 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 por la invitación Gracias Gracias por la invitación Como dice Gracias Gracias Vean Que la música Que hacemos Tantísimas bandas Que hay mexicanas Que pueden escucharnos Y llevarse grandes sorpresas Esta canción También viene En este 3x33 Una canción De Juanito Salcedo Tal vez un día De Juanito Salcedo De Juanito Salcedo Me había dado cuenta De una gran soledad Había dado cuenta Y ahora veo a mis amigos sin mis sueños nada más Un barco a la deriva que podría naufragar Quisiera regresar en tiempo, en tiempo regresar Creo que tal vez un día todo pueda cambiar Creo que tal vez un día todo pueda cambiar No es tan grande lo que siento creo que voy a llorar Hace conmigo un gran vacío al mirar hacia atrás No había sentido antes que produce ansiedad Quisiera regresar en tiempo, en tiempo regresar Creo que tal vez un día todo pueda cambiar Creo que tal vez un día todo pueda cambiar Creo que tal vez un día todo pueda cambiar Creo que tal vez un día todo pueda cambiar Gracias a ustedes, no olviden sonreír Amigos de The Frontline, soy José Miguel Aldo Man Hola que tal mis amigos de The Frontline, políticas públicas